Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Detectan irregularidades durante inspección a panaderías en cienfuegos, la inspección detectó panes en mal estado y con bajo peso, masas caídas al suelo y reutilizadas, venta preferencial a revendedores y aceite que se llevan los panaderos. El español David Rodríguez, un defensor del régimen que agredió a una activista cubana en España, fue enjuiciado y declarado culpable por su acto de hostigamiento, trascendió este pasado jueves en redes sociales, fue declarado culpable y tendrá que pagar una indignización de 80 euros cuando se haga firme la sentencia. Alertan de estafas en el Boulevard de Santiespíritu, la policía cubana alertó del aumento de estafas en el Boulevard de Santiespíritu y en zonas aledañas, vinculadas con el cambio de joyas, así como de monedas, esta última para la compra de divisas. Las personas envían por transferencias alta suma de dinero en moneda nacional para supuestas compras de euros y las cuentas son falsas. El gobierno cubano está amenazando con desalojar una iglesia cristiana en Habana bajo el pretexto de que sus fieles están ahí legalmente. Según denunció el superintendente de Distrito de las Asambleas de Dios en Cuba, les advirtieron que irán con brigadas de respuesta rápida, policía y ambulancias. El líder religioso asegura que eso es una injusticia, pues hace más de 30 años el grupo celebra su culto en esa casa de La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo. Balsera cubana rescatada por pescadores relata la muerte de su bebé de 11 meses en el mar. Udemy Rodríguez relató entre lágrimas el sobrecogedor testimonio. Tras reventarse la embarcación inflable, murió de forma inmediata uno de los que viajaban en el grupo, además de perder el agua y comida. En ese momento quedaron a la deriva varios días y fue en ese laxo de tiempo que su bebé falleció deshidratado. Fracaso e intento de topar precios de alimentos en Granman, el gobierno provincial impuso una rebaja de precios a los vendedores privados, pero la medida no fue bien recibida. Los comerciantes a los pocos días estaban vendiendo los productos a los mismos precios sin que nadie actuara desde las instituciones estatales por evitarlo. Hace algunos días, los vallameses asistieron a una suerte de protestas de algunos concurrentes a mercados agropecuarios, quienes se mantuvieron horas inactivos, como rechazo a la disposición del territorio de disminuir los precios de un grupo de productos con alta demanda.